Sí, yo me acuerdo que 5 o 10 pesos en la primaria. ¿Y te alcanzabas con un chingo de cosas, no? Sin pedos para el taquito de frijol, la coquita en bolsa y unos cacahuates ahí con clamato. No, la neta, sí, ahora con 10 pesos no te compras nada. Nada, ni palas ahorita alcanza. Y me dediqué 100% al karate. De hecho, llegué a Sintanera de primera edad, llegué a representar a Sinaloa en una olimpiada. Ah, qué chingón. Y hasta que no entré a la universidad, hasta que entré a la universidad, lo primerito que hice fue buscar un equipo de fútbol femenil para poder jugar. Y mi abuelita siempre empujándome y apoyándome. Y digo, mi caso, mi papá falleció cuando yo era niña. Entonces, pues, digo, estoy segura que si estuviera aquí también me hubiera apoyado porque le encantaba el fútbol. Fui la última en llegar, la última, la última. Fui la última en integrarme, me arroparon bastante bien. En ningún momento me hicieron sentir rara, ni porque no me conocían la mayoría. Y entre ellas sí se conocían porque la mayoría eran de aquí. Ok, ¿y contra quién nos tocó a ustedes? Nos tocó contra América. Fíjate, el clásico. El primer clásico nacional femenil. Ay, ¿y cómo te sentiste en jugar tu primer clásico? ¿Cuáles fueron las sensaciones esas de ver? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Nervioso o no? Más o menos. No, sí, 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 más o menos. Bien, también. No, pues, como se lo dije a Licha también y como lo dije afuera de cámara, pues, una plática, sí, entre amigos. No creas que es una entrevista, se puede decir lo que tú quieras, no pasa nada. Y, pues, nada, nomás es lo único. Pues, está bien, ¿no? Pues, gracias por la invitación. Mira, qué gusto estar aquí platicando. Gracias a ti por venir. Vamos a empezar, pues, con el intro. Después del intro me dice si te gusta porque estoy pensando en cambiarlo y le digo a mis invitados que me digan si está bueno o no. Arro, pues. Vamos. Disfruta el viaje con su compa, el Canelo Angulo. ¡Vámonos! Opiniones o sin palabras. Está bien, está bien. Más o menos. Me gustó, me gustó, sí, sí. Me gustó lo último. Ah, bueno. Bueno, pues, qué rollo, plavios, bienvenidos a un nuevo capítulo de este subpodcast. Disfruta el viaje. Disfruta el viaje. Espero que te la pases bien. Bien, el día de hoy tenemos una invitada nueva de Chivo Femenil, campeona y supercampeona, ¿se dice? Sí, ¿no? Supercampeona también. Pues sí, campeona de campeonas fuimos. Campeona de campeona también aquí en el podcast. Blanca Félix está aquí con nosotros. Por fin se lleva. Ya teníamos rato ahí platicando que a ver cuándo se hacía y pues por fin se hizo. Pues yo creo que toda la gente que tengo en el canal te va a conocer o te conoce, pero pues para los que no te conocen, para ti que es un poquito, ¿quién es Blanca Félix? Bueno, pues, primero que nada, gracias por la invitación y si ya tenemos rato queriendo reunirnos y hasta que se nos acomodó, pues mi nombre es Blanca Félix, tengo 26 años, soy de Angostura, Sinaloa. Tengo ya 5 años aquí en Las Chivas, 5 años viviendo aquí en Guadalajara. Estudié en la UAS, en la Universidad Autónoma de Sinaloa, Cultura Física y Deporte. Y pues nada, ¿qué más? Me encanta el fútbol. Con eso, con eso. Es mi paisa. Bueno, para la racita ahí que le gusta a la gente allá de La Hablada, pues aquí tenemos otra invitada igual. Puedes empezar a platicar un poquito de tus inicios, primero que nada de tu vida, tu familia, cómo te llevabas con ellos siempre, cuántos son, de dónde, o sea, platicar un poquito de tu pueblo y toda esa onda. Y ya después platicar un poquito también de lo que es tu carrera en el fútbol, cómo empezaste también y todo eso. Ahí lo que nos puedas compartir. Sí, 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 pues mira, tengo, pues toda mi familia somos de Sinaloa, todos somos de Angostura. Mi mamá, mi mamá vive aquí en Guadalajara. Ah, ok. Ella tiene varios años, yo creo que calculo unos 14, 15 años viviendo ella aquí. Yo me crié con mis abuelos allá en el rancho, con mi hermano. Tengo un hermano, una hermana y pues nada, hay mis abuelos que crecimos con ellos, mi hermano y yo, mi hermanita pues creció con mi mamá acá. Gracias al fútbol se me dio esta oportunidad de estar más cerca de mi hermana y de mi mamá porque me vine a vivir aquí a Guadalajara y pues no mucho. Digo, ellas siempre apoyándome en lo que me gustan y pues ahí están todavía a pie de cañón, felices ahorita. ¿Eres la más grande? Soy la hermana mayor, sí. Yo también. Sí. Bien, entonces. A ver, ¿qué se siente ser la más grande? Pues mira, una responsabilidad, pero también uno se aprovecha a poquillo, ¿no? Bueno. Hay que sacarle jugo a eso. Sí, exactamente. Digo, ya que ellos son los consentidos, ya de mínimo uno tiene que buscar la manera de aprovecharse poquito, pero me gusta, la verdad me gusta que pues a ver esa, pues eso como me ven ellos dos, ¿no? Que me ven pues como la grande y la que, o sea, tiene que dar el ejemplo. Casi siempre, ¿no? El mayor, la mayor en este caso. Y pues me gusta, la verdad, sí. ¿Y si te respetaban o les valía madre? Pues mira, de chiquillos sí nos peleábamos más mi hermano y yo. Sí, siempre me respeto hasta cierto punto, pero obviamente siempre había, soy tres años y medio mayor que él, que Alfredo. Alfredo se llama mi hermano. Y siempre, siempre había por qué pelear, pero sí con ese respeto que yo creo que fui creciendo más y me fui respetando más. Mi hermanita, ella sí, siempre me ha respetado. Quizás sabe que es un poco mi chiqueada y se aprovecha un poquito de mí porque sabe que no les sé decir que no y todo eso, pero de ahí en fuera sí me he dado a respetar con ellos. Muy bien, muy bien. No, a mí la neta no me ha respetado nunca, le dolió madre. Y en el tema de los estudios, ¿te consideras un buen estudiante o te fue bien hasta dónde llegaste? Yo creo que un estudiante promedio. ¿Cumplías, cumplías? Cumplías, sí, porque mi abuela siempre me pidió buenas calificaciones, tampoco no una excelencia de puro 10, pero sí, siempre me pidió buenas calificaciones y le cumplí. Digo, estudié en la UAS, Cultura, Física y Deporte. ¿En Culiacán? Ahí en Culiacán. Ahí estaba. Ahí viví, digo, del rancho. Cuando entré a la universidad me fui a vivir a Culiacán para estudiar y ahí estuve tres años antes de venirme para acá y bien, la verdad que ni para allá ni para acá. Estudiante promedio. Sí, no, para la gente que no sabe, la UAS es la Universidad Autónoma de Sinaloa, pues está en Culiacán. Bueno, ahí en todos lados, pues, pero ella le quedaba más cerca a Culiacán y pues decidió irse a estudiar ahí. ¿Qué estudiaste, perdón? Cultura, Física y Deporte. Ah, pues más o menos, sí. ¿Y hasta qué llegaste? Mira, me faltó un año para terminar. Un año para terminar y me vino para acá. ¿Y no has querido terminarlo? Sí, fíjate, cuando recién llegué aquí traté de buscar la manera de terminarla acá, en alguna universidad acá, pero casi no te revalidan materias, entonces iba a ser como volver a empezar. Pues ya llevaba tres años estudiados, entonces decidí no hacerlo y llegué a un acuerdo con la UAS de que me ayudaran a terminarlo en línea. Entonces todavía estoy en ese proceso de intentar cumplir, pues, con los maestros y eso a través de, pues, en línea, ya que, pues, evidentemente presencial no puedo y, pues, en esa zona todavía en querer ya me quedan, pues, nada. Qué perro, la neta, porque no cualquiera estudia, ¿no? Por ejemplo, yo ya no estudié, ya terminé la prepa y hasta ahí me quedé, pues, ya dije, fútbol. No, pero, digo, en nuestro caso es un poquito diferente. Y te, como dices tú que tu abuela te pedía calificaciones buenas, pues, este, nunca fue como un impedimento la escuela con el fútbol. No, fíjate, para mí no, porque, digo, yo inicié a jugar profesional ya grande, pues, ya hasta los 21. Bueno, entonces, pues, yo, pues, prácticamente dejé la escuela y me dejé venir para acá como, guarda en tu hogar sin saber qué show y, pues, dejé la escuela. Pero previo a eso, pues, yo jugaba, pero en la universidad, de hecho, estaban en el equipo de la UAS y, pues, bueno, iba de la mano. El jugar nunca fue ningún problema ni ningún impedimento para mí. Y, ¿cómo fueron los inicios de Blanca Félix en el fútbol, en el ámbito del deporte? ¿Siempre practicaste fútbol o hacías otro deporte? ¿Te consideras buena en otro deporte? Pues, mira, como soy de un pueblo, había muy pocas oportunidades para practicar lo que sea. Y justo, y menos, pues, siendo niña, ¿no? Siendo niña casi, había, más que nada había que el béisbol. Ya ves que allá, pues, el béisbol es el deporte que más les gusta. Y ya, digo, yo empecé como a los 9, 10 años. Yo a mis 9 y 10 años jugué a fútbol ahí en el equipo que había del pueblo. Había que se habían equipos de los pueblos y, pues, organizaban de qué torneos y el domingo o el sábado. ¿Pero desde antes ya te gustaba o...? Sí, porque yo siempre fui muy inquieta, muy, muy inquieta. Y mi casa está al lado de la cancha de fútbol de allá, de mi pueblo. Entonces, pues, yo por las tardes, por irme a chirotear, por irme a andar ahí, pues, sacando la energía. Y, pues, mis amigos y mis vecinos, primos y todos, pues, jugaban fútbol. Y yo, por reandar ahí nada más, empecé a ir y jugar con ellos. Y me empezó a gustar mucho. De ahí fue que me empezó a llamar la atención y que me gustó, pues, esto del fútbol y, pues, sobre todo la portería. Y ahí fue cuando empezaron los torneos ahí de Angostura. Sí, empezaron a hacer ahí de que, no, vamos a formar un equipo de fútbol de niños aquí del pueblo, Colonia Sinaloa, se llama El Rancho. Y yo era la única niña, pues, obviamente yo quería entrar. Yo era la única niña y sí me dejaban estar en el equipo, pero era como... Casi no me metían o como nomás para decir que, ah, sí la metemos. Fíjate que a mí también me tocó, nunca me tocó jugar con una mujer así en mi equipo. Pero sí me tocó enfrentarme a equipos que traían niñas así, pues... Y ya había unas que sí eran buenas y decías... Sí, mira lo que me pasa ahora que, bueno, que ya estamos más grandes. Que me he encontrado con muchachos ya, pues ya adultos, jóvenes, que me tocó enfrentar. Que su entrenador les decía, yo, porque hubo... Para empezar, ya me metí en la delantera. Ah, es lo que te iba a preguntar. A empezar, no, a mí siempre me gustó la portería, siempre. Me encantó. Desde que yo supe de la existencia, de que podía ser portero, de que existía esa posición, me encantó. Yo no entiendo, me atrapó. Y casi no les gustaba ponerme porque era niña, pues. Entonces, o sea, sentían que era una debilidad. Que si me ponían que iban a perder o algo, hasta que me pusieron. Pero nunca te dio miedo al balón, pues, siempre. O sea, esa era la que me caracterizaba porque hasta que no estuve enfadando, enfadando a un entrenador, me dijo, está bien, ya, te voy a poner de portero. Me puso y se dio cuenta que tenía, pues, ciertas cualidades en la portería, más que en otra posición. Que para empezar ni me gustaba jugar, pues, en otra posición. Y que era muy aventada, que no me daba miedo, no me daba para nada miedo los balonazos, aventarme las piernas de los niños y el aventarme, el chocar, nada, nada de eso me daba miedo. Entonces, pues, por eso ya me empezaron a poner y ya quedé como la portera del equipo de los niños. Y te termino de decir que me ha tocado que me dicen, no manches, cuando estábamos chiquillos, nuestro entrenador nos decía que si te metíamos gol, o sea, a ti en específico, a ti, que nos iban a dar como 10 pesos, 20 pesos. Digo, en aquel entonces, pues, era un dineral. Sí, me acuerdo. Era un dineral, ¿no? Y más para los, cuando estaba uno chiquillo. Y, pues, yo no dimensionaba, pues, uno chiquillo, yo lo que, feliz de jugar, pero no dimensionaba como que otros equipos quisieran como, el querer anotarme, o otros que me decían, no manches, llorábamos porque no te podíamos meter gol. Y no porque no podían meter gol, sino porque no le podían meter gol a una niña, pues. Esa era su, 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 ajá, su brete, el que no le podían meter gol a una niña. Pero, digo, yo nunca me percaté de eso hasta, pues, ya de grande que me lo dijeron. Sí, yo me acuerdo que a mí también me decían, mi papá me decía, no, te voy a dar 10 pesos por gol porque ya también fui delantero. Pero, pues, ya era un chingo de dinero en ese entonces. A mí me daban 10 pesos para estar en la escuela, ¿me acuerdas? Sí, yo me acuerdo que 5, 10 pesos en la primaria. Y te alcanzaba con un chingo de cosas, ¿no? Sin pedos, para el taquito de frijol, la coquita en bolsa y unos cacahuates ahí con clamato. No, la neta, sí, ahora con 10 pesos no te compras nada. Nada, ni para ahorita alcanza. Bueno, y entonces, ahí empiezas a, pues, a llevarte mejor con la portería. Cuando ya te meten ahí de portera. ¿Y sigues jugando ahí en el torneo de Angostura o cómo brincas otro equipo? No, fíjate que jugué dos años. Nos jugamos entre mis 9 o 10 años. Estuve jugando. Luego deshicieron la liga, entonces ya no volvimos a jugar. Yo jugaba, pero, pues, me iba típico en las tardes a jugar con mis amigos y mis primos y todo eso. Yo entré a la secundaria y, como te digo, que siempre fui como muy, que me gustaba hacer deporte o hacer cosas. Entonces, lo único que había ahí era karate. Había un maestro de karate. Una secundaria. Ajá, entonces dije yo, bueno, lo único que hay me voy a meter. Y me metí a karate y me atrapó, la verdad, también. Sí. Me encantó y estuve ahí, pues, toda mi... Dejé de jugar fútbol, toda mi secundaria y prepa. O sea, 6 años. Y me dediqué 100% al karate. De hecho, llegué a cintanar de primera edad. Llegué a representar a Sinaloa en una olimpiada. Y... ¡Qué chingón! Pea nacional y... Y hasta que no entré a la universidad, hasta que entré a la universidad, lo primerito que hice fue buscar un equipo de fútbol femenil para... Pues, para poder jugar y... Y hacer lo que a mí realmente era mi pasión, que siempre fue el fútbol. Que lo tuve que dejar porque ya no había manera de jugarlo. Pero, pero al final el karate sí me ayudó. Pues, también a... Como a seguir ahí con una ilusión del deporte. Oye, haciendo una pausita en eso que dices del karate. Este... Te tocó salir fuera a representar a Sinaloa, dices. Y... Y... Es igual, pues, como un torneo de fútbol cuando representas a tu... A tu ciudad o como... Sí, es igual. Igual va, pues, un... Digo, en el... En el fútbol, pues, vas en... Sí, en el grupo. Vas en grupo, en tu equipo. En el karate es igual. Van... No nada más vas tú, van varios. Porque son diferentes categorías y diferentes ramas. Que es combate, que es kata, ¿no? Y que es femenil, varonil. Entonces, también, como quieras, vas en... Vas en bola. Y... Y a la hora de competir, pues, igual... Digo, en el fútbol es... Más días. En karate era competidas uno o dos días y... Y vámonos. Y este... Entonces, si eres buena por el karate también. Pues, me... Pues... Sí le sabe, sí le sabe. Sí, sí me defendía y me gusta mucho el combate, pelear. Fíjate que a mí también me gusta eso, pero no... Nunca practiqué nada ni... Nada de eso, no me... Me gustaba verlo, pero no me atrapaba así como para hacerlo yo, pues. Pero el box, también el box también me gusta, así de que... Me gustaría aprender algún día. Está padre, fíjate, porque... Bueno, yo que estuve más metida en el karate... Ese deporte te enseña mucha disciplina y mucho los valores, pues, de respetar mucho al rival. Porque si uno menciona karate o taekwondo o cualquier arte marcial y lo primero que piensas... Ay, no tengo que te despelear. O te peleas y todo eso fuera de, pues... Y, no, al contrario, este deporte te enseña a que no te vas a ir a pelear afuera nomás porque sabes que sabes pelear. Y digo, yo es algo que rescato y que, pues, agradezco mucho que me enseñó el karate, que es lo que todavía llevo hasta la fecha conmigo. O no sabía eso de que eras karateka también. Sí, también. Ya volviendo un poquito al tema, entonces, es toda la secundaria y la prepa karate. Sí. Cuando sales de la prepa, ya decís buscar un equipo de fútbol. Sí, salí de la prepa y lo primerito que hice al entrar a la universidad fue buscar al equipo de fútbol femenil ahí de la UAS. Me hice las pruebas, quedé y empecé a entrenar ahí con ellas. Empecé a entrenar y me empezó a ir muy bien porque, bueno, honestamente, de fútbol femenil en general no había muchas oportunidades. Y en Sinaloa, pues, un poquito menos. No es un deporte que, pues, que apoyen mucho. Y, pero me fue bien de que llegué y fue como, como no me conocían porque venía de rancho, donde era como de, uy, ¿de dónde salió? ¿Por qué nunca lo hemos visto? Si sabe y todo eso. Lo curioso es que, pues, que tenía unos 18 años yo y hasta mis 18 años tuve yo mi primer entrenamiento como portera. Porque nunca, nadie me había entrenado de portera. O sea, de los 10 a los 19 paraste por completo el fútbol. Sí. Y a los 18, perdón, volviste a jugar fútbol. Y estuve ya en un equipo en forma, lo que es entrenar todos los días, lo que es estar en un torneo de fútbol bien entrenando y de que, pues, ya más en forma. Y sobre todo teniendo, digo, tenía entrenamiento de portera uno o dos veces por semana. Tampoco no era, no era constante, pero, pero, digo, como me encantaba y me gustaba, pues yo buscaba la manera de entrenar. Entonces, sí, empecé a jugar fútbol, pues ya, pues prácticamente ya grande. Y estando ahí en la UAS, este, ¿cuál era el torneo que jugaban o que era, por qué era lo que competían, contra quién se enfrentaban? Pues teníamos torneo ahí en la misma liga de ahí de, pues, en Culiacán. Había una liga, la verdad, no me acuerdo del nombre, que era prácticamente como para prepararnos para la Universidad Nacional. Ok. Que ese era realmente el objetivo del equipo, o sea, por lo que entrenábamos y nos preparábamos. Entonces, era que llegara el regional, que era llegar al estatal y así clasificarnos a Nacional de la Universidad. Entonces, me tocó jugar tres universidades y, pues, como quiera, de ahí fue que también me empezaron a ver. ¿Estuviste tres años ahí entonces, en La Paz? Tres años, ajá. Fui, los tres años representé a la UAS en la Universidad Nacional. ¿Y siempre fuiste titular? Sí, siempre. Llegué y, obviamente, llegué siendo, pues, banca, ¿no? Había, ya había portera. Y me tocó debutar en el regional y no nos vamos yendo a penales y me tocó debutar atajando ahí los penales. Sí. Qué perro. ¿Y ganaron algún campeonato, alguna medalla? No, pues, era ya muy complicado, digo, competir contra ya escuelas como las del norte, que eran las que más fuertes estaban. Era difícil, sobre todo porque la falta de apoyo que no teníamos. O sea, no teníamos mucho apoyo y, pues, hacíamos lo que podíamos con lo que teníamos. Sí, aparte, me imagino que los otros equipos ya estaban preparados como con clubes para lo que era la Liga Femenil, que en algún grado casi se daba. Sí, aparte, pues, por ejemplo, aquí en Jalisco, el fútbol femenil, pues, ha tenido mucho apoyo. Es más, si te pones a buscar toda la Liga Femenil, yo creo que hay más jugadoras de Jalisco que de todos los estados, porque siento yo que es un estado que ha apoyado siempre al fútbol femenil. De alguna manera, digo, tampoco gran cosa, porque todavía no teníamos gran cosa hasta que llegó la Liga, pero siempre tuvieron ahí como que ese apoyo siempre se sobresalía a nivel nacional. Y llegó, o sea, estabas en la UAS y en ese momento fue cuando nació la Liga Femenil o cómo fue el acercamiento ese cuando te vieron por primera vez? Sí, pues, mira, yo estaba en la UAS y yo, mira, yo siempre ligo de las chivas, entonces, pues, seguía chivas en redes sociales y sabía que iba a haber Liga Femenil, pero de momento no sentí como que todavía la necesidad de entrar en el primer torneo, porque quería terminar la escuela, pues. Pero me entró, me acuerdo muy bien que estaba en mi departamento donde rentaba, que estaba en redes y me sale el comunicado este de que últimas visorías para chivas femenil, el inicio de la Liga Profesional y todo esto. Y dije yo, bueno, ¿qué voy a perder? Si voy, entonces me entró el varete de querer venir a hacer visorías. Pero fue cuando recién nació la Liga Femenil, el primer torneo. Este primerito torneo, todavía no, no, lo que no, antes de la Liga Femenil hubo una, hubo copa, que fue como un torneo piloto para ver cómo, cómo se iba a, pues, a más o menos a manejar o cómo, o qué se esperaba un poquito de la Liga. Ese sí no me tocó. Sí me, sí me llegaron a invitar, pero yo, pues, estaba, pues, allá y estaba en la UAS, entonces, se me complicaba, entonces, pues, mi idea, dije yo, voy a ir, no pierdo nada por intentarlo, la verdad venía sin, como que sin ninguna ilusión, porque decía yo, bueno, últimas visorías, ya faltaba como un mes, mes y medio para que iniciara ya en forma la Liga, o sea, que iniciara el primer partido y todo. Ya sentía yo, dije yo, ya, sobre todo en mi posición, digo, ya han de tener sus tres porteras y que es muy difícil como que, pues, moverlas, ¿no? Ya tienes a tus porteros, porteras, difícilmente los, los mueves, entonces dije yo, pues. Aparte creo yo que es más difícil la posición de portero, ¿no? Como que quedar de portero, o sea, de jugador, todavía tienes más chance, porque, pues, siempre hay uno, dos o tres de la misma posición, o si no la puedes armar en otra posición, ¿sabes? Pero de portero es, siento yo que es un poco más difícil. Sí, yo también siento que, pues, está más complicado al final. Y jugar también. Ajá, también juega uno, juega uno, juega una y nada más, ¿no? Pero, pues, me vine y, digo, estuve una semana y media de prueba y, pues, gracias a Dios se me, les, a los visores les, les gustó mi, ya había esos, ya tenían sus porteras. Sí, ya las tenían. Ya las tenían, pero, pues, no sé qué, qué habrán hecho para... Te vieron algo, te vieron algo. Sí, pues, algo me vieron y, pues, me dijeron que les interesaba que me, que me quedara y yo sabía que quedaba como tercera portera, eso sí lo tenía. Claro. Pues, muy claro. Digo, no me, no me importó. No me importó porque iba a jugar en las chivas, entonces estaba encantada. ¿Y qué sentiste cuando te dijeron de que, no, pues, nos interesa que te quedes aquí en el club? Primero que nada me dio como cierto miedo o nervios de, de verdad, voy a, pues, voy a dejar mi familia, mi vida allá en Sinaloa para, para arriesgarme, a venirme para acá, a la escuela, a dejar, pues, prácticamente todo allá, ¿no? Mis amigos y todo. Me interesa nada más como que esa pequeña incertidumbre de, de veras, lo vas a, o sea, ya está aquí el papel, ya es cuestión de que lo firmes, de veras lo vas a hacer. Pero, pues, bueno, dije, al final mis, mis ganas de cumplir el sueño y, y sin saber qué podía pasar, si iba a funcionar o no iba a funcionar la liga, pues, yo quería intentarlo y, y, pues, bueno, dije, pues, que sea lo que tenga que ser y, y digo, ese mismo día me dio el contrato, ese mismo día firmé y me amarré. ¿Y qué, la reacción de tu familia? ¿Cómo, cómo la sentiste al momento de decirles tú, oye, ¿saben qué? Me voy a quedar aquí. ¿Cómo lo tomaron ellos? Pues, mi mamá encantada. Sí, te iba a tener aquí. Ajá, me iba a tener aquí. Mi abuela, obviamente, mi abuelita, feliz de la vida de que iba a poder cumplir mi sueño de, de poder jugar profesional y hacerlo en las chivas porque ella sabía la ilusión que yo tenía de, de, bueno, de, que siempre he leído a las chivas y que hacerlo, que jugar profesional en el equipo, al que siempre le ha sido, pues, ella sabía lo que significaba para mí. Entonces, estaba muy feliz, pero por dentro estoy segura que, pues, que sí le, le, le costó porque, pues, me vine, entonces, nunca me, nunca trató de demostrármelo, pero, pues, yo sabía que, que era difícil el, el, el separarnos y también también me costó mucho el, pues, el venirme y dejarla, pues, a ella, mi, a mi, a mi, a toda mi familia que tengo allá, mi hermano. Pero, pues, bueno, son decisiones que, que se tienen que tomar. Que uno tiene que tomar, tú me entiendes. No, claro, este, y la neta que tuviste mucha suerte porque en el podcast que tuve con Licha, o sea, ella me decía que, pues, su papá nunca, como que, por ver que era mujer, pues, no la dejaba jugar en fútbol y, y no, no tuvo ese apoyo tanto de, de, de cuando, cuando ella se quiso venir, le decía, no, no te vayas. Es decir, pues, tú, lo que me cuentas de que, no, pues, sí, lucha. Yo, yo, sí, lo contrario, yo, sí, mi abuelita siempre, siempre, siempre me apoyó y, siempre a pesar de, pues, como que estas trabas que, que le quieren poner a uno por ser mujer y poder, y por querer jugar fútbol, mi abuelita siempre empujándome y, y apoyándome. Y, digo, mi caso, yo, mi papá falleció cuando yo era niña, entonces, pues, digo, estoy segura que si estuviera aquí también me hubiera, me hubiera apoyado porque le encantaba el fútbol. Entonces, no, digo, yo, la verdad, fui privilegiada de que mi familia siempre, siempre, siempre estuvo ahí a pie de cañón apoyándome en lo que, en lo que a mí me gustara. Y, en este caso, pues, lo me, lo hicieron cuando estaba en el karate y lo siguieron haciendo cuando, pues, decidí que dedicarme y yo no al fútbol. No, pues, que, la neta, que chingón que siempre te, te hayan apoyado y, obviamente, como dices, si tu papá, yo sé que también si tu papá estuviera aquí también estuviera feliz por eso, como dices. ¿De él sacaste los futboleros, entonces? Sí, porque mi familia no, no crees que, que el fútbol, pues, nadie, digo, digo, yo, quiero decir, con mis abuelos, mi hermano. Eres la primera futbolista de tu familia. La primera, sí. Aunque sea Mateo, tampoco hay. Ajá, no, 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 para nada. Ni tu hermano tampoco. A mi hermano, pues, como que le gusta ir a chirotear nada más, pero su, que le gusta, que le encante su pasión o que diga él, me encanta el fútbol, no. Pero sí, fui la primera futbolista ahí de, de la familia. Fíjate que yo, al contrario, mi papá nunca, fútbol nada, o sea, cero, literal, cero, cero. Llegó a jugar básquetbol, creo, pero fútbol nunca. Y mi mamá siempre fue futbolera, pues, mi mamá, desde niña siempre le gustó el fútbol. Pero como tú dices, imagínate, si no había apoyo cuando estabas tú, imagínate cuando estaba ella. Sí, pues, menos. Menos, entonces, era como que no, pues, tú déjate de cosas y la madre. Pero de ahí saca el fútbol, hasta la fecha todavía le encanta de ver los partidos. Y ver los partidos y todo. Y todo, no se pierde ni un partido. Mi abuelita está igual. Mi abuelita le encanta ver los partidos de fútbol. Digo, ahorita, como ya no estoy allá, pues casi, digo, a mí me encanta ver el fútbol en general. Yo veo todo. Yo prendo la tele. Lo primerito que hago es buscar si hay algún partido de lo que sea, porque a mí me encanta verlo. Entonces, ahí tenía mi abuelita casi todos los días en la sala viendo los partidos. Y se emociona mucho y, pues, digo, la verdad que ya le gustaba desde que estaba mi papá, que ella me platica, que le gustaba verlos, pues, pero, pues, digo, se nos fue mi papá y ya, pues, como que el fútbol a un lado y regresé yo, pa. A mí no me gusta mucho ver fútbol así en la tele. O sea, yo prefiero poner una película o algo así. Pero en vivo sí me gusta mucho verlo, pues, obviamente, y, pues, los partidos de nosotros, sí. Pero mi mamá es de que va al partido, por ejemplo, va al partido, mañana tenemos un juego, va al juego, ve todo el juego, llega aquí y ve la repetición. Ah, igual, así, así es mi abuelita, igualito. Sí, pero yo creo que es lo que le gusta, pues, vernos ahí todo el día. Ya sé, también para ver qué están diciendo de sus hijos, pues. Ándale, es lo que es lo que, a ver qué dijeron del tío. Sí, con una mirada así de qué están diciendo. Digo, sobre todo uno que, pues, soy portera, entonces, te, las críticas a veces son un poquito más, más... Más duras. Sí, sí, pues, está más cabrón comentar un error ahí, ¿no? Este, y tu mamá y tu hermanita ya, se me imagino que cada rato van a tus partidos a apoyarte. A todos, no se los pierden, no se los pierden desde que llegué. Han estado en, pues, en la mayoría, en la mayoría, si acaso, en algún que otro no, por algún caso extremo, pero de ahí afuera siempre su apoyo incondicional desde que llegué. Y la verdad que también, eso a mí me ayudó mucho también a, pues, adaptarme aquí y a seguir ese apoyo de ellas. A mí me ha ayudado también, pues, mucho para llegar a donde estoy ahorita. Sí, pues, no llegaste en ceros, pues, aquí no llegaste en blanco así sola a ver qué pasaba, pues, ya tenías a alguien aquí. Sí, pues, ya tenía un apoyo bastante grande que hasta la fecha todavía lo tengo. Bueno, qué bueno. Y ya, ¿cómo fue tu entrada a Chivas? O sea, ya cuando te dijeron, no, pues, si te, perdón, si te vas a quedar. ¿Cómo fue esa primera semana o el conocer a tus compañeras? ¿Cómo viviste la adaptación al club, pues? Pues, muy bien, fíjate, porque me tocó, gracias a Dios, un grupo muy, pues, todas emocionadas, ilusionadas de lo que estábamos viviendo. Para todas era un sueño el poder jugar fútbol profesional, porque nadie nos imaginábamos que, pues, que lo íbamos a vivir menos aquí en México, ¿no? Entonces, pues, todas aprendiendo también sobre la marcha, lo que es, digo, de una semana a otra, de ser futbolista amateur a ser profesional, pues, de un día a otro es muy complicado. Nosotras no, no, pues, no venimos desde fuerzas básicas, pues, no, no, hasta apenas ahorita estamos, está viendo eso, pero, pero era como pura diversión, la verdad. Pura diversión y que sí el entrenar y el vernos y el convivir también, digo, la verdad, a pesar de que fui la última en llegar, en ese, la última, la última, fui la última en integrarme, me arroparon bastante bien. En ningún momento me hicieron sentir rara ni porque no me conocían la mayoría y entre ellas sí se conocían porque la mayoría eran de aquí, de Guadalajara y yo, pues, de fuera. Y me, me, me adoptaron, me adoptaron muy bien, me, me, nos fuimos adaptando al proceso y yo adaptándome también con ellas, digo, la verdad que, que no, pues, no fue tan, por ese lado no, no fue tan difícil el adaptarnos. Y yo al adaptarme aquí en Guadalajara, la verdad que tampoco, no, no batallé. No, pues, más o menos, o sea, es una, una vida muy, está padre, pues, la vida aquí en Guadalajara. Sí, yo también siempre lo he dicho, o sea, siento que en algún aspecto tiene algo como de Culiacán, así. Sí, sí. No sé si te haga a ti. A mí también se me hace, aparte hay un chorro de sinaloenses aquí, donde sea, aquí, donde sea, que voy, me dicen, yo soy de Sinaloa, yo también soy de Sinaloa y así, la verdad, pues, bueno, a mí me encanta Guadalajara, la verdad, me encanta. Bueno, ¿y en las vacaciones te vas a Angostura? Sí, en cuanto nos avisan de que descansos, o sea, vacaciones y ya, bueno, me voy para aprovecharlos ya, es que tampoco tenemos muchos días de vacaciones, pero sí trato de aprovecharlos. ¿Todavía queda alguna, alguna compañera tuya desde el primer torneo? Sí, quedamos creo cuatro, creo que somos cuatro las que quedamos de la primera generación que fuimos campeonas en aquel torneo, ahí seguimos todavía sobreviviendo. No, sí, fíjate, me entró la duda esa, ¿quedará alguna todavía desde el principio o ya eres la única? Sí, pues, sí me ha tocado, pues, vivir todas las etapas que aquí con Chivas Femenil, desde el primer campeonato hasta torneos donde ni siquiera lográbamos clasificar la liguilla, torneos donde llegamos, perdimos una final, esto que acabamos, pues, ese torneo que acabamos de vivir que, pues, fue histórico. Entonces, me ha pasado, me ha tocado vivir todo, todo. ¿Y tu adaptación ya en el tema del fútbol? Este, ¿cómo empiezas a jugar o empiezas de banca literal, no jugabas nada? ¿Cómo fue el proceso ese de empezar a jugar apenas? Pues, como te digo, yo inicié de, llegué como tercer portera, primera jornada, no me convocan, no me convocan y la portera titular se lesiona, se fractura el dedo meñique y, entonces, yo ahí entro ya en convocatoria, pues, ya como banca. ¿A la primera jornada se lastimó? A la primera jornada se lastimó, sí, tristemente. Se fracturó el dedo meñique, entonces, pues, sí, fueron como tres meses, creo, fuera. Y, pues, ya yo ahí entro en convocatoria como banca. No me tocó hasta la jornada seis, la jornada seis contra Santos aquí en Verde Valle, y que, pues, que se me, durante la semana que me dicen, ¿sabes qué? Vas a salir de titular, vas a jugar, prepárate. Y fue donde jugué ahí y hasta la fecha, pues, ya. Ah, desde ahí ya no, ya no. Aquí sigo. Ya no, ya no tocaste la banca. O sea, obviamente, pues, de vez en cuando, pero ya fuiste titular desde ahí, pues. Sí, sí. Ah, no, pues, te iba a preguntar que si no fue duro el proceso de no jugar, pero, pues, siempre jugaste a la vez. Sí, no, pues, eh, pues, digo, al principio sí, pues, fue difícil, obviamente, porque, como te digo, como portero es más difícil. Digo, como banca, portero-banca, dices, ahora tercer portero, pues, la ves bien lejos. Y más que nada también porque, pues, yo veía a mis dos compañeras, a las cuales las quiero muchísimo, y aprendí muchísimo de ellas, las que estaban en ese momento, mis dos compañeras porteras, y las veía y las dos tenían, pues, experiencia en selección y todo eso, y yo, y yo nada. Yo, pues, nada, nada más que tres universidades. ¿Y era la más chica tú, me imagino? No, era la del medio. Ah, ok. Hasta la otra portera estaba más chiquita que yo de edad. Y, entonces, yo les, la empecé a aprender mucho de ellas también, digo, empecé a aprender de ellas y el apoyo que había también entre las tres creo que también fue una pieza clave para que siempre hubiera bien, buena, buena convivencia y que a la hora de que me tocara jugar a mí, pues, que nunca hubo una mala cara, nunca hubo nada, nada. Entonces, digo, hasta la jornada seis, yo paciente, yo trabajando y sabiendo que en algún momento iba, pues, me iba a presentar la oportunidad y yo quería estar lista para tomarla y, pues, no se tardó tanto. Sí, tuviste suerte, la verdad, que te fue bien en ese aspecto. ¿Y el primer torneo cómo les fue? Pues, de lujo. Sí. Muy bien, digo, empezamos de menos a más. Además, el primer torneo era, al principio era en dos grupos, las, no era todas contra todas, eran dos grupos, pues, el norte y las del sur, por así decirlo. Y las primeras dos de las dos tablas, pues, clasificaban directamente a semifinales. A semifinales. Entonces, a nosotras nos tocó, pues, rayadas, tigres, equipos, pues, pesados, que hasta la fecha son los equipos. ¿En el grupo? Ajá. Ah, ok. Que son los equipos pesados y no fue hasta las últimas jornadas donde, donde nos enfrentamos contra ellas y nadie apostaba por nosotras, la verdad. Nadie apostaba por Chivas Femenil en ese momento y no éramos favoritas, pues. Y en una misma semana nos toca jugar contra tigres, contra rayadas y no les vamos ganando las dos. Uno cero contra las dos y eso nos da el empuje también del equipo de creérnoslas, de que sí podemos, pues, conseguir algo importante. Ajá. Y como era de las últimas jornadas, eso nos dio el aventón de poder clasificarnos en segundo lugar. ¿Y quién calificó ahí? ¿Ralladas o tigres? Tigres. Tigres y ustedes. Tigres, ajá. ¿Y del otro grupo? Este, fue Pachuca y América. Ok, ¿y contra quién nos tocó a ustedes? Nos tocó contra América. Fíjate, el clásico. ¿El clásico? El clásico, el primer clásico nacional femenil. Ay, ¿y cómo, cómo te sentiste en jugar tu primer clásico? ¿Cuáles fueron las sensaciones esas de, bestia, voy contra América y que tengo que ganar sí o sí? Pues, inolvidable, la verdad, porque me transportaba mucho a mí cuando estaba en mi casa, en mi pueblo, en el rancho, sabiendo que jugaban las chivas, había clásico nacional y yo no existo hoy. Hoy hay clásico nacional y juegan mis chivas contra América y me tocó llorar porque perdían, me tocó enojarme, me tocó celebrar y todo eso. Entonces, saber que ahora yo iba a poder vivir pues esa experiencia y que ya la iban a pasar por la tele también, pues bueno, estaba para empezar nerviosa. Eso sí, estaba nerviosa, pero pues muy ilusionada y muy contenta y la verdad que el partido de vuelta de esa semifinal, pues es uno de los partidos que me marcó un antes y un después para mí en lo deportivo como en mi vida, por lo que viví. Y bueno, digo, para mí pues va a ser inolvidable esa semifinal. ¿Y ganaron o perdieron? Ganamos, íbamos perdiendo 2-0 en el de ida. En el de ida. Íbamos perdiendo ser el primer tiempo y en el segundo tiempo les damos la vuelta y quedamos 4-2. Y así nos vamos a la Azteca ganando 4-2. Y en la Azteca quedamos 2-2. Entonces, si nos, no les alcanzó a ellas y nosotros así y clasificamos. Y bueno, también para nosotras vivir lo que vivimos allá, la serenata, el que nos recibieran, el estadio casi lleno. De puro chido hermano, pues para nosotras también fue una experiencia inolvidable porque era la, pues casi la primera vez que vivíamos, pues eso. El que normalmente jugábamos en Verde Valle o en estadio vacío. Entonces también pues, pues fue de locos. De hecho, justo eso te quería preguntar, este, ¿cuál fue el primer estadio así profesional que, que pisaste o en el que te tocó jugar por primera vez? El primero fue el de León, fíjate, fue en León y fue el primer partido donde en la Liga Femenil hubo, pues casi estadio lleno. Porque sí, la afición allá en León respondió de manera sorprendente porque fueron, creo, 23 mil, 21 mil. Se llenó. Sí, se llenó y para nosotras fue de locos también porque era la primera vez que jugábamos en estadio y un estadio lleno. ¿Y cómo fue eso de salir y no mames a ver? No, pues todas, imagínate, todas con unas caras de, de, como que no lo podíamos creer. Para nosotras era, pues, asombroso la verdad que, pues vivir eso. Y sobre todo porque fuimos locales, porque, digo, estábamos en León, pero había más afición de chivas. Entonces lo disfrutamos muchísimo. Había nervios, sí, por eso, porque, porque como era nuevo para nosotras, digo, hablo por mí, como era nuevo para mí, por ejemplo, pues sí como que me dio un poquito. Para las gradas a, 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 a voltear a ver que, que si era, empeñizcaba, a ver si estaba, si no estaba soñando, si era, si era verdad lo que estaba viviendo, pero, pero fue, pues una experiencia inolvidable. Esas sensaciones que, pues que no olvidas. Sí, la verdad, yo me acuerdo cuando jugué así también por primera vez y sí como de que, este, ¿dónde estoy? Sí, como que se te va la, la, tanta gente. Sí, nada más. Que sabes que va a estar ahí viéndote. Bueno, ya, este, les tocó llegar a la final, entonces, ese primer torneo. Sí, pues mira, le ganamos a, a la América y nos vamos a la final contra Pachuca. Ok. Pachuca elimina a Tigres y obviamente Pachuca llega, lleva como favorito. Llega como favorito. Nadie creía en ustedes desde un principio. Sí, nadie apostaba por, por Chiaz Femenili. Y bueno, nosotras, pues ya estábamos ahí, entonces, pues íbamos a, pues hacerlo valer. Y otra vez íbamos perdiendo 2 a 0 y perdimos el partido de ida 2 a 0. 2 a 0. Allá en, en, en Pachuca. Cerramos aquí. Y, y bueno, ya lo que sucedió aquí, pues esa historia, que le dimos la vuelta 3, 3 a 0. Y, pues salimos campeones y, y fuimos las primeras campeones de, de la Liga Femenil. ¿Ese partido fue en Verde Valle o en el estadio? En el estadio. Estadio casi lleno. ¿Fue la primera vez que jugaron en el estadio? No, fue, la primera vez que jugamos en el estadio fue contra América. Fue en la semifinal. ¿Y qué sentiste en jugar en el estadio ya de chivas, literal? O sea, ya, tu sueño. Pues mira, no, no, de momento, no lo podía creer, ¿no? Pues como, hasta lo sientes más grande, hasta la portería la sentía más grande. Decía yo, está más grande la portería o qué. Pero, yo creo que fue más después de que jugué el partido donde me decían las preguntas esas a mí misma. No estás, jugaste hace, yo antes de jugar ahí, como hace dos años antes yo había ido a, a ver jugar a las chivas. Sí. Me tocó ir a, por primera vez a ver un partido de las chivas ahí al, al, al estadio y, y pues no me lo podía creer que ahora yo, yo estaba jugando ahí. Entonces, pues digo, lleno de, de, de muchas emociones encontradas, pero sobre todo, pues mucha felicidad porque estaba, pues, viviendo algo que jamás me imaginé que iba a vivir. Y quedaron campeonas del primer torneo histórico de la Liga MX. Ustedes fueron las primeras campeonas. Las primeras campeonas, sí. Y con estadio casi lleno, esa vez casi nos faltó un poquito para, para llenar el estadio. Y también por la remontada de ir perdiendo 2-0 a, a dar la vuelta con, a un 3-0, pues también eso emocionó muchísimo a la gente. El vivir como, como había tanta gente apoyándote y, y poder celebrarlo aquí, pues fue para nosotras, pues, que era de pellizcame de verdad. Estamos viviendo esto sobre todo porque mensaje que queríamos mandar de que, de que la Liga Femenil sí, pues, pues sí, sí valía la pena. Pues porque todavía, como quiera, estaba en duda en si sigue o no sigue. Y, y pues también rompió con, con expectativas, la verdad, la Liga Femenil porque nadie esperaba tanta respuesta de la gente. Sí, tuvo muy buena respuesta, pues, a pesar de que era el primer torneo. De que era el primer torneo. La verdad que rompió hasta con las nuestras, con las expectativas nuestras de que iba a responder la gente. Y, y bueno, eso, eso fue haciendo que, que sigamos creciendo y que la Liga se fuera haciendo más atractiva para, para seguir, pues, llamando la atención y que nos volteen a ver hasta, pues, hasta la fecha que todavía trabajamos en eso. Claro. Después de ese campeonato, este, ¿les tocó vivir de tragos amargos? Sí, bastantes. Sí. Sí, me acuerdo que, que el siguiente torneo, creo que ni clasificamos a Liguilla. Luego nos, no descalificaron en semifinales. Luego no, no clasificamos a Liguilla otra vez. De que nos sacaban en cuartos, de que tres veces nos sacaban en cuartos seguidas. Eh, nos costó mucho el, el, el volver a, pues, como, como quien dice, llegaron a final para empezar a, porque hace un año estábamos jugando una final, la perdimos. Y, un año después nos tocó volver a jugar. Pues, esta y esta ya, ya nos, pues, ya la ganamos. Pero, pues, sí fue como, como una montaña rusa de, de emociones, digo, que me tocó a mí. El, el, pues, el vivirlas, la verdad que, pues, hasta la fecha ya, sigo aquí. ¿Cuántos campeonatos tienes con Chivas? El primero y este. El primero y este, ajá. Y el de campeón de. El de campeón de campeones. Ajá. Y esos son los que, los que tenemos Chivas Femenil. Fíjate que yo no tengo ningún campeonato todavía en Primera. O sea, que de campeón en Ascenso con Dorados, pero aquí en Primera no me ha tocado todavía, pero estoy seguro que. Te va a tocar, sí, ¿no? Es de, digo, si nosotras en Femenil fue de locos. Digo, yo siempre lo he dicho, que ser campeón en, si ser campeón está inolvidable, está muy chilo. Pero ser campeón en Chivas es otra cosa. Por lo que, por la historia y por lo que representa en el país, la verdad que, que yo deseo, anhelo con mi alma que lo vivas. Porque, pues, ojalá lo vivas tú y porque quiero ver a las Chivas campeones también. Ojalá que sí. Sí. ¿Para, para ustedes significaba algo o sentían algo al ver al equipo varonil? O cuando lo llegaste a ver tú por primera vez, decías como que. Sí, 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 sí. No, pues todas, todas emocionadas, queriéndonos tomar fotos. Y, pues, también incrédulas de que, no manches, estamos muy cerca. Claro. Tan cerca de ellos. Al principio sí era como muy, muy como de asombro para nosotras. Y sobre todo las, por las que leíamos a las Chivas, que sí los seguíamos, pues, digo, en mi caso que los seguía, los que, que los veía por la tele, que por redes sociales y todo. Y luego ya tenerlos ahí y verlos, pues, casi, casi que seguido, de cerquita y que me saludaran y todo. Pues, no, para mí era un sueño. Y tuviste, o sea, cuando ya llegaste acá, que conociste al equipo varonil y todo eso, ¿tuviste algún acercamiento con alguno o en alguna plática o nunca fue así como? Fíjate que el que más me, que hasta la fecha, pues, tengo una amistad muy buena con él es con Rolfo Cota. Ah, ok. Con Cota desde, desde un principio que nosotras iniciamos, él fue siempre muy atento con nosotras de, 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 de que ver, saludarnos, de recibirnos, de que les hace falta y todo eso. Y, sobre todo, él, él conmigo siempre estuvo como, como ahí en, al pendiente y, y creamos una, pues, una, una bonita amistad. Platicábamos mucho, él, 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 de hecho, cuando él se fue a, a León y me tocaba ir, mira, ir a jugar allá, iba, pues, yo, él, eh, voy a, le avisaba de que iba a ir e iba a los partidos y todo. Digo, hasta la fecha tenemos una, una amistad muy bonita que, 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 pues, que nació desde, desde que llegué. Un saludo para Jota ahí. Sí, saludos. Sí, es buena, más de yo también ahí luego. Cuando torné en la selección. Sí. Y este, hablando un poquito ya de tema de, de, de selección, te, obviamente creo que te ha tocado ir, ¿no? O que te ha tocado asistir a, a convocatorias. Una vez, sí, ya te me, de hecho, esa vez que, que seríamos campeonas, eh, me tocó mi, la primera convocatoria y, y pues, ¿qué te digo? Lloré. ¿Sí, lloraste? Claro que lloré, porque. Cuando te llega tu, tu papel que dice, ah, pues, Blanca Félix. Sí, pues, cuando me dicen, digo, cuando a mí me, 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 me avisan. Y que ya sabes que te estás, estás convocada, pues, obviamente no me la creía. Para empezar, dije, sí, esto es una broma, es una broma muy pesada. O sea, pero ni en mis sueños más locos me, me podía imaginar que iba, que iba a poder vivir esa experiencia, la que quisiera volver a vivir otra vez, obviamente. Y que no me vuelvo, tampoco no me vuelvo loca por, no me quita el sueño, pero, pero sí es un sueño el, 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 el representar a tu país, obviamente, de cualquier deportista. Y, pues, ahí estoy, yo preparándome aquí en Chivas, porque para si se vuelve a dar la oportunidad, pues, estar lista. Fíjate que se me hace raro que no te hayan hablado todavía para, para que vuelvas a ir, pero, pues, estoy seguro que, que vas a volver a ir. Sí, ojalá. Como dices tú, tranquila, sigue trabajando y solo va a llegar. Este, pues, vamos a pasar a las preguntas, a ver qué quiere saber la raza. A ver, qué nervioso. ¿Qué nervioso ya sabes qué? Pues, yo creo que tú te habías dado cuenta que te habían estado pidiendo mucho ahí en el podcast. Sí, 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 sí me dio una etiquetera y miraba. Vamos a ver qué quiere saber la raza. ¿Qué dicen? Dice Gonzalo, Gonzalito, ¿qué significa Chivas para ti? ¿Qué significa Chivas? Gracias. Esta pregunta. Buena pregunta. Esta pregunta la tengo en mi mente, pero no sé cómo plasmarla en palabras, pero... Es una pregunta difícil de contestar, porque no sabes cómo expresarlo, ¿no? Ajá, no sé. Sí, te entiendo, te entiendo. Quisiera, quisiera, como que en mi mente está la respuesta, pero no sé las palabras, pero... ¿Qué significa Chivas para mí? Yo digo, pues, la verdad que a mí Chivas me hizo enamorarme del fútbol y, pues, llegar aquí y saber... Yo antes de llegar aquí sabía lo que era Chivas. Pero ya que estás acá adentro, te das cuenta que Chivas es más grande de lo que uno piensa. Y, bueno, para mí Chivas es inspiración. Yo siempre lo traduzco a eso, de el que casi como a mí me inspiró, el... Donde sea que se pare Chivas, pues, es un equipo que inspira. Entonces, yo siempre lo traduzco a que es inspiración para mí. Aldair Paz pregunta. ¿Qué prefieres? ¿La vida del rancho o la de la ciudad? ¿Qué prefiero? Se están luciendo unas preguntas. Ya sé. Pues, mira, yo siento... Me siento en casa en el rancho. Yo me siento mi... Mi casa yo la siento en el rancho. Yo me voy a mi casa y al rancho y me siento que estoy en casa. Me siento ahí porque ahí crecí, ahí me crié, ahí, pues, viví muchísimas, muchísimas cosas. La vida aquí en la ciudad no la desmerito ni nada, pero me gusta más como la tranquilidad de... Quizá porque, pues, fui criada así. Me gusta más la tranquilidad del rancho. Y más ahora que ya conociste un poco también más la ciudad, que sabes cómo es, con este tráfico. El tráfico y el que quieres decir, no, pues, para ir a un lado son mínimo una hora, mínimo, mínimo una hora. Y, pues, la vida es muy rápida, digo, siento yo que... Y en el rancho, pues, parece otro mundo. Una pregunta mía. ¿En el rancho se pasa más lento en la...? Sí, se pasa más lento el día. Bueno, así lo siento yo. Yo siento que aquí, aquí, precisamente en Guadalajara, se pasa más rápido el día que, por ejemplo, en Culiacán o así. Pues, yo siento que se pasa de volar el día aquí cuando menos piensas en los ocho de la noche. Sí, pues, quién sabe a qué se deberá, digo, a lo mejor y también por cuestión de perspectiva de uno, de que... Bueno, te digo, yo me siento en casa, ahí en Sinaloa. O sea, me siento que es mi sentido de pertenencia, es allá y, pues, por eso la respuesta es que hay en mi ranchito. Sánchez del Agado, del plantel actual, ¿quién es tu jugador y jugadora favorito? Ah, caray. Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Quién es así tu jugadora favorito de tu equipo? ¿Quién crees tú que dices, no, está muy cabrón? O sea, me imagino que tienes varias, pues, obviamente. Si tengo que decir una... Di tres, te doy chance, te doy chance. A ver, yo creo que, digo, ya hablando de que me tocan los entrenamientos de enfrentar y que, pues, que están cañonas, que me hacen a veces enojar, que me meten goles y todo eso, pues, pues, yo diría que... Que Caro, Jaramillo, Jocelyn y obviamente Licha, pues, digo, obviamente, obviamente la Licha siempre nos andamos ahí bromeando y peleando de broma, pues, porque nos echamos carrilla. ¿Y del varonil? Yo diría que... Ay, ¿con quién me quedo? Quizá porque desde que llegó, pues, me ha gustado el verlo jugar lo que es Alexis Sánchez. ¿Alexis Sánchez? Alexis Sánchez, sí. ¿Cuándo llegó Alexis Sánchez a la chiva? No me acuerdo, no lo conozco yo. Alexis Vega. Pau Casas dice que se siente ser la mejor portaria en la Liga. No, pues, no. Ojalá lo fuera. Tienes muchos, muchos fans aquí. ¿Te visualizas en selección mexicana? Sí, pues, sí. Sí, sueño con, con, con eso. No me quita el sueño. No me vuelvo loca por, por eso siento que, que, que al, me la, me dedico más a hacer las cosas bien aquí en Chivas y el seguir, pues, cumpliendo mis objetivos aquí en el, en el club y el poder darle a Chivas, pues, acabo de mí para que, por consiguiente, pues, si llega la oportunidad, yo estar, pues, lista y preparada. Pero, bueno, ¿quién, quién no quisiera representar a su país? Bueno, ya para cerrar, este, Uriel 1318 pregunta. ¿Por qué atajar, por qué atajar goles y no mejor hacer los goles? Porque atajarlos es, 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 es mejor atajarlos. ¿Sientes más satisfacción de atajarlos? Sí, siento muchísima más satisfacción atajarlos. No sé, pues, es que es, quizá también por lo que representa la posición, es más difícil, es más complicado ser portero, porque, pues, ya sabemos que, que un error te, te crucifican por un error. Y, pues, hacer diez atajadas y te equivocaste y no hay manera de que lo, lo repongas, pues, a un, que no digo que los delanteros la tengan fácil tampoco, pero, pero, pues, bueno, ellos podrían tapar sus errores con un gol y se les olvida que, que posiblemente fallaron algunas y, como la portería, pues, imposible. Si estuviera bien perro que metieras un gol. Yo quisiera, de verdad, yo, yo lo estoy, yo lo estoy entrenando, yo lo estoy entrenando para, para que un día a ver si, si se me da, si seguir, la verdad que, digo, nunca he metido un gol, pero. Pero. Profesional, porque antes eras delantera. Profesional, profesional, nunca he metido un gol, pero, pero, pues, bueno, digo, la verdad que prefiero mil veces los, los, las atajadas, los balonazos, los, y todo eso, aventarme por el balón, que, pues, que el otro, digo, soy, yo amo, amo, amo mi posición, me encanta ser portera. Entonces, vas por más campeonatos ahí con Chivas. Así es, los, los que se puedan. Hay Blanca Félix para rato en Chivas. Así es, todavía mucho, hay Blanca Félix para, para rato. Y puro Sinaloa. Y puro Sinaloa aquí, donde sea. A luego. Bueno, pues, muchas gracias por haber venido al, al podcast, la neta, eh, estuvo muy buena la plática, gracias, ya después de tanto tiempo que te estaban pidiendo y que habíamos hablado ahí, por fin se dio. Eh, gracias por aceptar la invitación y por haber estado aquí un rato en, en el podcast. La neta, te lo agradezco bastante. No, gracias a ti, que, por la invitación y, y bueno, que nos, que te hayas dado el tiempo de, pues, de recibirme y gracias que me, me la pasé muy bien. Fue una, una buena plática y, pues, ojalá no sea la última. Sí, comenten ahí si quieren parte 2 y de qué quieren que hablemos. Este, y pues nada, pues esto ha sido todo por el capítulo del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden ahí dejar su like, algún comentario. Este, a quién quieren en los próximos episodios. Este, y suscríbanse al canal, cada vez somos más. Ahí va subiendo ya, va subiendo. Entonces, apoyen Machín este podcast con, con Blanca. Este, entonces, nos vemos en un próximo capítulo. Ya saben que yo soy su compa, el Canelo Angulo. Y acá tenemos a Blanca Félix. Nos vemos en un próximo capítulo. Ah, este, pícale el botón rojo porque toda la gente dice, no, que, que. ¿A cuál? No le dijiste que le picara el botón rojo a ese rojo que estoy en. ¿A este? Seguro. Pues toda la gente, hay cuenta que yo al principio en los podcasts decía, pícale el botón a ese y ya, así que. Y como que a la gente le gustó y ya últimamente se me ha olvidado y yo es como, no, pues no le dijiste que le picara el botón. Ah, lo voy a picar, pues. Pícale, sí, mordón. ¡Quítese a la verga! Pues ahí quedó, Blanca Félix, complacido para la raza que lo pedí ahí. Este, pues aquí tengo unas gorras también de, de disfruto del viaje ahí para, para que elijas la que más te guste. Este, aquí tenemos algunas opciones y ahí está la otra. Este, disfruta el viaje. La que te guste. Aquella negra me está haciendo jitos. La que te guste ahí para, para racita. Disfruta el viaje. La neta también se me olvida darlas, pero pues ahorita ya me acordé. Nos vemos en un próximo capítulo, plebes. Ahí nos guachamos. Aquí con la señora Blanca Félix, señorita Blanca Félix, que ya le di su borrita. Nos guachamos. Vámonos. Quitamos.